¿Y por qué no me avisaste cuando haces planes con mis hijas? En días todavía que me tocan a mí. Te estoy diciendo ahorita, es miércoles, puedes pasar por ellas. Sí, pero a ver, ¿por qué dispones de mi tiempo? No estoy disponiendo. A ver, no, sí, porque me dices, pasa por ellas estos días. ¿Tú cómo sabes qué tengo que hacer? Bueno, si no pasas por ellas. Yo me programo para mi día. Pero si no, no pasa nada. Puedes pasar por ellas lunes y martes de la próxima semana. O martes y miércoles. Yo te estoy diciendo, yo también tenía planes con ellas. Bueno, en mis días, yo hago los planes en mis días. No te estoy molestando en tus días. ¿Por qué antes de reservar tus vacaciones no me avisan? Oye, quiero irme un fin de semana con las niñas. Pero no pasa nada, tan simple como ponernos de acuerdo. Tan simple como ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Puedes cambiar el fin de semana? No puedo cambiarlo porque estas vacaciones me buscaron el espacio en el hotel, que es un hotel cinco estrellas, todo incluido, y el vuelo. Y había exactamente para este fin de semana. No hay ya para después porque empiezan a vacacionar las otras personas de no sé qué lugares y se empiezan a llenar los lugares de hotel. No hay disponible. Y Semana Santa es imposible. ¿Quién va a estar con mis hijas? O sea, necesito saber yo. ¿Yo? ¿Mis hijos y yo? O sea, nada más ustedes. No llevas hombres, no llevas... ¿Cómo voy a llevar hombres, Americo? Bueno, hey, que se está la pregunta. La verdad, entiéndemelo. No lo pregunto por ti. No, pero ¿cómo voy a llevar hombres, Americo? Nunca he llevado... Nunca he llevado hombres. Probablemente. O sea, a mis hijos les muestras de Sergio. No sé si ya tengas otro o el mismo Sergio o si vas a viajar con otra persona. Sergio vino a presentarse a mi casa porque vino a pedir mi mano para casarse conmigo y a Sergio tú lo conociste y tú se lo presentaste a tus hijas también. Es una persona educada, es una persona de 43 años. A ver, espérame, espérame. Eso es algo que no me interesa. Yo sé que las niñas lo conocieron. Ya, hasta ahí. Sí. Hasta ahí, o sea, la pregunta, ¿con quién van a estar mis hijas? ¿Quién las va a estar cuidando ya? Conmigo, Américo, y con mis hijos. ¿Quién las va a cuidar ya cuando te salgas? Yo, ¿cuándo me salga qué, Américo? Voy de vacaciones con mis hijos. Cuando vaya de vacaciones solas, sola yo, es cuando yo me salgo. Voy sola, claro. Bueno, te voy a decir algo. Antes, ahorita yo, todavía no te estoy diciendo que sí porque yo tenía planes también. Tengo planes. Sí. Tengo planes con las con mis hijas para el fin de semana. Ajá. Entonces, ¿por qué no, antes de confirmar, no me avisaste? ¿Sabes qué? Yo voy a ocupar a las niñas, ¿cómo ves? Y te las cambio y que la más, para yo poder hacer mis movimientos. Bueno, los planes son muy trágicos. Los tuyos, o sea, consisten en que ya pagaste mucho dinero, desembolsaste, te las vas a llevar a un lugar donde ya hiciste un pago grande. Sí, los tuyos trágicos son. Los tuyos los puedes también mover las vacaciones para una fecha libre. Yo los pudiera mover, Américo, pero comprende algo. Escúchame bien. Yo no me pude ir la otra semana porque el hotel, no los vuelos de Magnicharters, sino el hotel, los hoteles, están saturados porque en otras partes de no sé qué parte del mundo empiezan a vacacionar a partir de la próxima semana. Entonces, en los hoteles no hay disponibilidad. Después, si me espero todavía más para marzo, menos disponibilidad tengo porque ahora sí Magnicharters no tiene mucho espacio ni en vuelo ni en hotel porque ahora serían vacaciones de México. Entonces, lo que me pueden conseguir es este fin de semana y son tres días nada más. Y son tres días. No me están costando porque es un intercambio que voy a hacer de imagen con ellos. Entonces, quiero aprovechar porque mi hija me está pidiendo, Sara, desde hace mucho que la lleve a la playa. ¿Entiendes? No puede ser la otra semana. En marzo peor y en abril tampoco. Tendría que ser hasta mayo. Bueno, déjame ver si yo puedo hacer movimientos. ¿Tú ya pagaste algo? ¿Algo? Sí, espérame. Sí, pues, entonces no tengo por qué decirte mis cosas. No, porque también, si no es tan, ¿cómo te explico? Si no es algo que sea tan, 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 que no se pueda hacer ese movimiento, Américo, pues no lo interrumpas. Es para tus hijas, entiéndelo. Yo lo sé, yo lo sé, pero también es lo mismo mío. O sea, si lo que... Las con ellas también son para ellas. Sí, 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 pero si lo que ibas a hacer es llevarlas aquí a fundidora o es llevarla al choque de las pizzas. Tengo planes con ellas, tengo planes con ellas. Bueno, si iba a hacer algo aquí en Monterrey... Déjame ver, déjame ver. Déjame ver si lo puedo mover. Si lo puedo mover, no hay problema. Nada más que si ibas a hacer algo aquí en Monterrey, lo puedes hacer otro día. Monterrey va a estar siempre aquí a tu disposición y de tus hijas. Un viaje a Cancún creo que todavía es un poquito más... No, pero no todos, no todos los elementos con los que va a hacer, no. La familia, no todo lo demás, no todos, no, o sea... La familia siempre va a estar. Bueno, equis, o sea, no todos. Empezar es en mis días, o sea, simplemente tú no debes de disponer de mis días. Así es fácil, déjame ver si lo puedo mover. Si lo puedo mover, sin problema. Bueno, nada más una cosa, Américo, como todavía no estamos ante un juez agarrando los días que te corresponden a ti y a mí, yo la verdad en esta ocasión, discúlpame, voy a hacer caso omiso a eso, ya que no hay una ley ahorita de momento que me diga qué días me tocan a mí y qué días te tocan a ti. Entonces, voy a tomármeles. Yo puedo pasar todos los días por ella. Pues, si no molé, no, porque esta es mi casa. Escúchame, yo te estoy respetando a ti. No, no me estás respetando porque no me estás dando el dinero de tus hijas, Américo. O sea, te acabo de dar una... Me diste 30 mil pesos de Arturo y me diste 30 mil pesos de Estrella TV. ¿De tus hijas no me has dado un 5 desde el año pasado? De Arturo no te das nada. Bueno, yo lo tomo como de Arturo. No, no es lo que... No, yo te lo di para mis hijas. No, 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 a mí tú me debías... No, no es lo que tú digas. Tampoco lo que tú digas, Américo. Así de fácil, así de fácil. Ajá. Por dar un pinche 5 de olvídate de tu dinero. Bueno, no me des nada, entonces. Si quieres, si nos esperamos a... No me des nada, no te preocupes. Yo te estoy diciendo... A ver, te estoy... A ver, escúchame, escúchame. Te estoy diciendo bien. Yo también a ti. Voy a hablar y hacer lo posible para hacer los movimientos por mis hijas. No, Américo, lo siento mucho. Escúchame, escucha. Escucha tú. Escucha. Escucha tú, lo siento mucho. Yo te estoy diciendo... Pero no. Voy a hacer lo posible y para cambiarte los días y a ver si yo paso por ellas en esta semana. Voy a hacer todo lo posible. Mira, Américo, soy demasiado... Así déjalo, mira, así déjalo. No, bueno, no va a pasar, ¿ok? Espérate, espérate a que el rato te avise y... Te voy a decir por qué, porque tengo meses yo manteniendo a tus hijas, comprando pañales, dándoles de comer y tú no eres para arrimarte a ver qué necesitan tus hijas. Yo tengo solventando esta casa, solventando esta casa y solventando los gastos de tus hijas, Américo. Me viniste a dar 60 mil pesos, mismos que yo tomo a cuenta de la camioneta que te quedaste, que se quedó tu hermano mía, que me debía 30 mil pesos y otros 30 mil de sueldo de Estrella TV. Todavía me debes los meses de tus hijas y todavía me debes el millón de pesos. Si no me los quieres pagar, no me los pagues, pero tampoco exijas. Mira, al rato te hablo y te digo para hacer los movimientos si querías agarrar... Lo siento mucho, pero mejor tómalo tú como que este fin de semana no pasas por ellas, ¿ok? No, no, al rato te aviso que ya puedo pasar por ella. No, pues no, no. Mira, Carla. Mande a Américo. En verdad, en verdad, Carla. Sí. Ahora sí ya no tengo que respetarte nada, no me hagas... Yo no te estoy diciendo que me respetes ni que no me respetes. Te estoy diciendo bien. ¿Me estás amenazando? No, te estoy respetando y te estoy diciendo no te metas en un problema. ¿Me estás amenazando? No, 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 nomás te estoy diciendo bien. No nos hagas... No, 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 no hagas peleitos porque yo no te estoy haciendo pleito. Yo no te estoy haciendo pleito. Te estoy diciendo y no alcanzas a comprender que son unas vacaciones que no pude tomar en otra ocasión. No, te estoy diciendo al rato te hablo. Y tan fácil, tan fácil que es decir, ok, Carla, llévatelas. Yo me quedo con ellas lunes y martes. Voy a hacer los movimientos para también yo ver que ya tengo libres y poder pasar por mi hija. ¿Entiendes? Ya, perfecto, ya estás diciendo de otra, de otra, claro, ahora, claro que lo comprendo porque ahorita estás diciendo voy a hacer los movimientos para saber... No, América, ya me lo estás diciendo, exacto, pero no lo decías así. Ándale, ándale, perfecto, claro, claro que sí, con mucho gusto. Entonces me dices qué días las tomas de la próxima semana y haces tus movimientos. No, a lo mejor las agarro esta semana. Ah, eso sí que no, 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 porque esas vacaciones ya están reservadas. No, a lo mejor las agarro mañana y te las llevas, te las llevas, o sea, te las llevas el día que te las tengas que llevar. Nada más me las tendrías que traer bien tempranito, el viernes, o llevármelas al aeropuerto. Yo también las quiero ver. Sí, claro, yo no te estoy negando que las veas. Está bueno, a la hora te hablo. Ándale pues, bye. No, oye, 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 necesito mi teléfono. Yo no lo tengo, América, no, yo no tengo el teléfono. Sígueme con tu hermana, no nos hagamos tontos, ¿sabes? La calidad de la persona que es tu hermana y lo mentirosa, ¿qué es? Mira, América, para mentirosos tú eres el mayor, te pintas solo, para mentirosos, tú, tanto como Panini, ¿ok? Entonces de mentirosos mejor ni hablemos. En segunda, eso es algo que, mira, a mí ni me corresponde, ya que tú se lo prestaste a ella. Entonces ese problema no es mío, ese problema no es mío, a mí no me involucren, ¿ok? Bueno, ahora después, al rato te lo pido, necesito que me lo vayas consiguiendo. Pues necesito que te alcances a comprender en tu cabecita que ese teléfono yo no lo tengo. Al rato te hablo. Ándale pues, bye.